¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? Soy Marco Baldo de la Foca Lopardo y el día de hoy les traigo un relato de ni más ni menos que el jefe Borges de nuevo. El de hoy es uno de sus clásicos, se llama El Jardín de los Senderos que se Bifurcan y en él trata algunos de sus temas obsesivos de toda la vida. Sin más preámbulo, dice así. En la página 422 de la historia de la guerra europea de Lidl Hart, se lee que una ofensiva de 13 divisiones británicas contra la línea de Cerré-Montébanc debió postergarse hasta la mañana del día 29. Las lluvias torrenciales, anota el capitán Lidl Hart, provocaron esta demora. La siguiente declaración, firmada por el Dr. Yu Tsun, antiguo catedrático de inglés de la Hodge School de Xin Tao, arroja una insospechada luz sobre el caso. Faltan las dos páginas iniciales. Y colgué el teléfono. Inmediatamente después reconocí la voz que me había contestado en alemán. Era la del capitán Richard Madden. Eso quería decir el fin de nuestros afanes y también de nuestras vidas. Quería decir que Runeberg había sido arrestado o asesinado. Antes de que declinara el sol de ese día, yo correría a la misma suerte. Madden estaba obligado a ser implacable. Irlandés a las órdenes de Inglaterra, hombre acusado de tibieza y tal vez de traición, ¿cómo no iba a agradecer este milagroso favor? El descubrimiento, la captura, quizá la muerte de dos agentes del imperio alemán. Subí a mi cuarto, absurdamente cerré la puerta con llave y me tiré de espaldas en la estrecha cama de hierro. Yo, ahora, iba a morir. Después reflexioné que todas las cosas le suceden a uno precisamente. Precisamente ahora. Siglos de siglos. Innumerables hombres en la tierra y el mar. Y todo lo que realmente pasa, me pasa a mí. El casi intolerable recuerdo del rostro acaballado de Madden abolió esas divagaciones. ¿En mitad de mi odio y de mi terror? Ahora no me importa hablar de terror. Ahora que he burlado a Richard Madden. Ahora que mi garganta anhela la cuerda. Pensé que ese guerrero tumultuoso y sin duda feliz, no sospechaba que yo poseía el secreto. El nombre del preciso lugar del nuevo parque de artillería británico sobre el ancro. Si mi boca, antes de que la deshaga un balazo, pudiera gritar ese nombre de modo que lo oyeran en Alemania. Dije en voz alta, debo huir. En diez minutos mi plan estaba maduro. La guía telefónica me dio el nombre de la única persona capaz de transmitir la noticia. Vivía en un suburbio de Fenton a menos de media hora de tren. Soy un hombre cobarde. Lo digo ahora que he llevado a término un plan que todos calificarán de arriesgado. Yo sé que fue terrible su ejecución. No lo hice por Alemania, no. Nada me importa un país bárbaro que me ha obligado a la abyección de ser un espía. Yo debía huir del capitán. Sus manos y su voz podían golpear en cualquier momento a mi puerta. Me vestí sin ruido. Me dije adiós en el espejo, bajé, escudriñé la calle tranquila y salí. En la calle desierta me sentía visible y vulnerable, infinitamente. Recuerdo que le dije al cochero que se detuviera un poco antes de la entrada central. Iba a la aldea de Ashgob, pero saqué un pasaje para una estación más lejana. El tren salía dentro de muy pocos minutos. Me apresuré. No había casi nadie en el andén. Recorrí los coches. Recuerdo a unos labradores, una enlutada, un joven que leía con fervor los anales de Tácito, un soldado herido y feliz. Los coches arrancaron al fin. Un hombre que reconocí corrió en vano hasta el límite del andén. Era el capitán Richard Madden. Aniquilado, trémulo, me encogí en la otra punta del sillón, lejos del temido cristal. De esa aniquilación pasé a una felicidad casi abyecta. Me dije que yo había ganado el primer asalto, al burlar, siquiera por cuarenta minutos, el ataque de mi adversario. Arguí que no era mínima, ya que sin esa diferencia preciosa que el horario de trenes me deparaba, yo estaría en la cárcel, o muerto. Les doy este consejo. El ejecutor de una empresa atroz debe imaginar que ya la ha cumplido. Debe imponerse un porvenir que sea irrevocablemente como el pasado. Así procedí yo. El tren corría con dulzura entre fresnos. Se detuvo, casi en medio del campo. Nadie gritó el nombre de la estación. —¿Azro? —le pregunté a unos chicos en el andén. —¡Azro! —contestaron. Bajé. Una lámpara ilustraba el andén, pero las caras de los niños quedaban en la zona de la sombra. Uno me interrogó. —¿Usted va a casa del doctor Stephen Albert? Sin aguardar contestación, otro dijo. —La casa queda lejos de aquí, pero usted no se perderá si toma ese camino a la izquierda y en cada encrucijada del camino dobla a la izquierda. Bajé unos escalones de piedra y entré en un camino solitario. Era de tierra elemental y lentamente bajaba. Por un instante pensé que Richard Madden había penetrado de algún modo en mi desesperado propósito. Muy pronto comprendí que eso era imposible. El consejo de siempre doblar a la izquierda me recordó que tal era el procedimiento común para descubrir el patio central de ciertos laberintos. Algo entiendo de laberintos. No en vano soy bisnieto de aquel Tsui-Pen, que fue gobernador de Yunnan y que renunció al poder temporal para edificar un laberinto en el que se perdieran todos los hombres. Bajo árboles ingleses, medité en ese laberinto perdido. Lo imaginé inviolado y perfecto en la cumbre secreta de una montaña. Lo imaginé borrado por arrozales o debajo del agua. Lo imaginé infinito. No ya de kioscos ochavados y de sendas que vuelven, sino de ríos y provincias y reinos. Pensé en un laberinto de laberintos. En un sinuoso laberinto creciente que abarcara el pasado y el porvenir y que implicara de algún modo los astros. Absorto en esas ilusorias imágenes, olvidé mi destino de perseguido. La tarde era íntima, infinita. El camino bajaba y se bifurcaba. Una música aguda se aproximaba y se alejaba en el vaivén del viento. Pensé que un hombre puede ser enemigo de otros hombres, de otros momentos de otros hombres, pero no de un país. No de luciérnagas, palabras, jardines, cursos de agua. Llegué así a un alto portín herrumbrado. Entre las rejas descifré una alameda y una especie de pabellón. Comprendí, de pronto, dos cosas. La primera trivial, la segunda casi increíble. La música venía del pabellón. La música era china. Llamé golpeando con las manos. El chisporroteo de la música prosiguió. Pero del fondo de la íntima casa un farol se acercaba. Lo traía a un hombre alto. No vi su rostro porque me cegaba la luz. Abrió el portón y dijo lentamente en mi idioma, Veo que el piadoso Tsipen se empeña en corregir mi soledad. Usted sin duda querrá ver el jardín. Repetí desconcertado. ¿El jardín? El jardín de los senderos que se bifurcan. Algo se agitó en mi recuerdo y pronuncié con incomprensible seguridad. El jardín de mi antepasado Tsipen. ¿Su antepasado? ¿Su ilustre antepasado? ¡Adelante! El húmedo sendero zigzagueaba como los de mi infancia. Llegamos a una biblioteca y reconocí, encuadernados en seda amarilla, algunos tomos manuscritos de la enciclopedia perdida que no se dio nunca a la imprenta. Stephen Albert me observaba, sonriente. Era, ya lo dije, muy alto, de rasgos afilados, de ojos grises y barba gris. Algo de sacerdote había en él y también de marino. Después me refirió que había sido misionero en Tietzín antes de aspirar a sinólogo. ¿Nos sentamos? Compute que antes de una hora no llegaría mi perseguidor, Richard Madden. Asombroso destino el de Tsipen, dijo Stephen Albert. Gobernador de su provincia natal, doctor en astronomía, en astrología, ajedrecista y famoso poeta. Todo lo abandonó para componer un libro y un laberinto y se enclaustró durante trece años en el pabellón de la límpida su edad. A su muerte, los herederos no encontraron sino manuscritos caóticos. La familia, como acaso no ignora, quiso adjudicarlos al fuego, pero su albacea, un monje taoísta o budista, insistió en la publicación. Los de la sangre de Tsipen, repliqué. Seguimos execrando a ese monje. Esa publicación fue insensata. El libro es un acervo indeciso de borradores contradictorios. Lo he examinado alguna vez. En el tercer capítulo muere el héroe. En el cuarto está vivo. En cuanto a la otra empresa de Tsipen, a su laberinto, aquí está el laberinto, dijo indicándome un alto escritorio laqueado. Un laberinto de marfil, exclamé. Un laberinto mínimo. Un laberinto de símbolos, corrigió. Un invisible laberinto de tiempo. A mí, bárbaro inglés, me ha sido deparado revelar este misterio diáfano. No es difícil conjeturar lo que sucedió. Tsipen diría una vez, me retiro a escribir un libro. Y otra, me retiro a construir un laberinto. Todos imaginaron dos obras. Nadie pensó que el libro y laberinto eran un solo objeto. Tsipen murió. Nadie en las dilatadas tierras que fueron suyas dio con el laberinto. Dos circunstancias me dieron la recta solución del problema. Una, la curiosa leyenda de que Tsipen se había propuesto un laberinto que fuera estrictamente infinito. Otra, un fragmento de una carta que descubrí. Albert se levantó y abrió un cajón del escritorio. Volvió con un papel antes carmesí, ahora rosado y tenue. Era justo el renombre caligráfico de Tsipen. Dejo a los varios porvenires, no a todos, mi jardín de senderos que se bifurcan. Devolví en silencio la hoja. Albert prosiguió. Antes de exhumar esta carta, yo me había preguntado de qué manera un libro puede ser infinito. No conjeturé otro procedimiento, que el de un volumen cíclico, circular. Un volumen cuya última página fuera idéntica a la primera, con posibilidades de continuar indefinidamente. Recordé también esa noche que está en el centro de las mil y una noches, cuando el reyna Sharsad, por una mágica distracción del copista, se pone a referir textualmente a la historia de las mil y una noches, con riesgo de llegar otra vez a la noche en la que refiere, y así hasta lo infinito. Esas conjeturas me distrajeron, pero ninguna me parecía corresponder a los contradictorios capítulos de Tsipen. En esa perplejidad, me remitieron de Oxford el manuscrito que usted ha examinado. Me detuve, como es natural, en la frase «Dejo a los varios porvenires, no a todos, mi jardín de senderos que se bifurcan». Casi en el acto comprendí. El jardín de los senderos que se bifurcan era la novela caótica. La frase «Varios porvenires, no a todos», me sugirió la imagen de la bifurcación en el tiempo, no en el espacio. La relectura general de la obra confirmó esa teoría. En todas las ficciones, cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alternativas, opta por una y elimina las otras. En la del casi inextricable Tsui-Pen opta, simultáneamente, por todas. Crea, así, diversos porvenires, diversos tiempos que también proliferan y se bifurcan. De ahí las contradicciones de la novela. Fang, digamos, tiene un secreto. Un desconocido llama a su puerta. Fang resuelve matarlo. Naturalmente, hay varios desenlaces posibles. Fang puede matar al intruso. El intruso puede matar a Fang. Ambos pueden salvarse. Ambos pueden morir. Etcétera. En la obra de Tsui-Pen, todos los desenlaces ocurren. Cada uno es el punto de partida de otras bifurcaciones. Alguna vez, los senderos de ese laberinto convergen. Por ejemplo, usted llega a esta casa, pero en uno de los pasados posibles, usted es mi enemigo. En otro, mi amigo. Si se resigna usted a mi pronunciación incurable, leeremos unas páginas. Leyó con lenta precisión dos redacciones de un mismo capítulo épico. En la primera, un ejército marcha hacia una batalla a través de una montaña desierta. El horror de las piedras y de la sombra le hace menospreciar la vida y logra con facilidad la victoria. En la segunda, el mínimo ejército atraviesa un palacio en el que hay una fiesta. La resplandeciente batalla le parece una continuación de la fiesta y logran la victoria. Recuerdo las palabras finales, repetidas en cada redacción como un mandamiento secreto. No creo que su ilustre antepasado jugara ociosamente a las variaciones. No juzgo verosímil que sacrificara trece años a la infinita ejecución de un experimento retórico. Sé que de todos los problemas, ninguno lo inquietó y lo trabajó como el abismal problema del tiempo. Ahora bien, ese es el único problema que no figura en las páginas del jardín. Ni siquiera usa la palabra que quiere decir tiempo. ¿Cómo se explica a usted esta voluntaria omisión? Propuse varias soluciones, todas insuficientes. Las discutimos. Al fin Albert me dijo, En una adivinanza cuyo tema es el ajedrez, ¿cuál es la única palabra prohibida? Reflexioné un momento y repuse. ¿La palabra ajedrez? Precisamente, dijo Albert, El jardín de los senderos que se bifurcan es una enorme adivinanza cuyo tema es el espacio. Esa causa recóndita le prohíbe la mansión de su nombre. Omitir siempre una palabra es quizá el modo más enfático de indicarla. He confrontado a centenares de manuscritos y he traducido la obra entera. Me consta que no emplea una sola vez la palabra tiempo. La explicación es obvia. El jardín de los senderos que se bifurcan es una imagen incompleta, pero no falsa, del universo. A diferencia de Newton y de Schopenhauer, su antepasado no creía en un tiempo uniforme, absoluto. Creía en infinitas series de tiempos. En una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos, que se aproximan, se bifurcan, que abarca todas las posibilidades. No existimos en la mayoría de esos tiempos. En este, que un favorable asarme depara, usted ha llegado a mi casa. En otro, usted, al atravesar el jardín, me ha encontrado muerto. En otro, yo digo estas mismas palabras, pero soy un error, un fantasma. En todos, articulé no sin un temblor, yo agradezco y venero su recreación del jardín de Tsui-Pen. No, no en todos, murmuró con una sonrisa. El tiempo se bifurca perpetuamente hacia innumerables futuros. En uno de ellos soy su enemigo. Volví a sentir una curiosa pululación. Me pareció que el húmedo jardín que rodeaba la casa estaba saturado hasta lo infinito de invisibles personas. Esas personas eran Albert y yo, secretos, atareados y multiformes en otras dimensiones de tiempo. Alce los ojos y la tenue pesadilla se disipó. En el amarillo y negro jardín había un solo hombre, pero ese hombre era fuerte como una estatua, pero ese hombre avanzaba por el sendero y ese hombre era el capitán Richard Madden. —El porvenir ya existe —respondí. —Pero soy su amigo. ¿Puedo examinar de nuevo esa carta? Albert se levantó, alto, abrió el cajón del escritorio, me dio por un momento la espalda. Yo había preparado el revólver. Disparé con sumo cuidado. Albert se desplomó sin una queja. Inmediatamente. Yo juro que su muerte fue instantánea. Una fulminación. Lo demás es irreal, insignificante. Madden irrumpió y me arrestó. He sido condenado a la horca. Abominablemente he vencido. He comunicado a Berlín el secreto nombre de la ciudad que deben atacar. Lo leí en los mismos periódicos que propusieron a Inglaterra el enigma de que el sabio sinólogo Stephen Albert muriera asesinado por un desconocido. Jude Sun. El jefe ha descifrado ese enigma. Sabe que mi problema era indicar, a través del estrépito de la guerra, la ciudad que se llama Albert, y que no hallé otro medio que matar a una persona con ese nombre. No sabe. Nadie puede saber. Mi innumerable constricción y cansancio. Y ya, eso es. Eso es el jardín de los senderos que se bifurcan. Este texto que he leído, pero que en otras realidades no he leído. Y en algunas realidades he leído varias veces. Y en la realidad real lo he leído un montón de veces porque me salió terriblemente mal. Pero el tiempo nos limitará a los bloopers. Disfrútenlos, como sea. Pasen una excelente semana, una excelente quincena. Nos vemos hasta la próxima. Y bueno, abrazos para todos, besos para todas. Hasta la próxima. Escudriñé la calle, tranquila, y salí. Ahora lo diré de corrido. Corte. Un joven que leía con fervor los anales de Tácito. ¿Los anales de Tácito son lo que yo creo que son? Respondí de concertado. De concertado. Corte. En este, que es un favorable azar medepal. Albert se dispuso. Ayer la bombardearon. Lo leí en esos mismos periódicos que propusieron Inglaterra. Lo leí en los mismos periódicos que propusieron a Inglaterra el día... Ay, no puedo, perdón.